Año 99, nació este chamaquito, con la bendición de Papa Dios, y con el futuro escrito. Esta es lo que no me la dieron, también el que me la dio. Gracias a Ari Productions, desde el principio confió. Soy el orgullo de mi zona, yo represento a mi barrio, donde con poco era feliz. No hacía falta dinero, pa' sentirme millonario. Soy el orgullo de mi zona, pero no cualquiera, representando la nueva era. Tengo claro por dónde voy y de dónde vengo, vengo de dónde se canta la guantana mera. Vengo de dónde el vecino saludó, ayudando a aparecer, porque se cayó. Extendiendo la mano al que no te la dio, fueron los principios que Papa me enseñó. Barrio, barrio, representa barrio, donde se juega dominó en la esquina y el precindario. No se cree en maleante, tampoco en sicario. Soy el orgullo de mi zona. Yo represento a mi barrio, donde con poco era feliz. No hacía falta dinero, pa' sentirme millonario. Soy el orgullo de mi zona. Estamos puestos pa' play. En mi zona todo esto que hay. Esto es Harry Productions. Con nosotros si no hay rey. Año 99, nació este chamaquito. Con la bendición de Papa Dios. Y con el futuro escrito. Están los que no me la dieron. También el que me la dio. Gracias a Harry Productions. Desde el principio confío. Yo represento a mi barrio, donde con poco era feliz. No hacía falta dinero, pa' sentirme millonario. Soy el orgullo de mi zona. MS, mami. Harry Productions. Harry White. Busefalu Record. ¡Gracias!